Cambiar de tema porque avanza la investigación en el caso Aliaga, Sebas. Importantísimas novedades en los últimos días, ¿no? Recordamos que el jueves fue encontrado un cadáver, finalmente ya en la mañana del sábado el adelanto de la necropsia confirmó que se trata justamente del cuerpo de Diego Aliaga, algo que, bueno, ya se sabía pero faltaba la certeza científica. Otros datos importantes, Ornes, que arrojó la necropsia es respecto al motivo de muerte. Obviamente no tenía ni heridas de bala ni heridas de arma blanca. Por esto la primera versión apunta a que Diego Aliaga fue sofocado o fue asfixiado. Este sería el motivo de muerte. Obviamente esto se va a confirmar en los próximos días con el informe final de la necropsia, pero bueno, ya en un adelanto los forenses pudieron determinar esto. Y ahora vamos a contar cuál es la situación de este quinto sospechoso, esta persona que se empezó a hablar de ella en los últimos días, en la última semana, más concretamente en la causa. Pudimos saber su nombre, se llama Washington Yamil Rosales. Es un joven de 32 años, él supo trabajar como guardia de seguridad en algunos boliches y en el último tiempo se había desempeñado como chofer en la empresa de transporte escolar que tenía la familia que está detenida, que tenía Diego Barrera y Viviana Sacole y además los dos hijos de esta mujer. Él trabajaba como chofer. Su relación, ahí lo estamos viendo en imágenes justamente, esta es la quinta persona que está sospechada de participar en el secuestro y asesinato de Diego Aliaga. Su participación en el expediente fue mutando, porque claro, el primero lo citan como testigo al tener relación con Barrera, a ver si sabía algo de la causa. Pero poco a poco, una investigación que se hizo sobre él, más concretamente sobre su teléfono celular, arrojó que su celular se estuvo moviendo, similar al de Diego Barrera y los otros sospechosos en los últimos días que fue visto con vida Diego Aliaga. Entonces claro, ya empezó a convertirse de a poco en sospechoso. Él acorralado ante esta situación, va a la justicia y dice, bueno, si me van a detener, yo voy a contar todo. ¿Qué es lo que dice? Bueno, primero dice, el cuerpo Aliaga está en un predio en la crucecita. ¿Te acordás, Orne, que se hizo allí un procedimiento el fin de semana anterior? No, el otro. Es decir, una semana antes de que se encontrara el cuerpo. Hacen el rastrillaje, da negativo. Dicen, no, en realidad el cuerpo está en este lugar de Costa de Araujo de la Valle, va el jueves los investigadores a ese lugar y finalmente lo encuentran. El mismo viernes, Yamil Rosales fue imputado en la causa, fue formalizado. A él lo acusan como coautor de secuestro extorsivo agravado por producir la muerte de una persona. Un delito que prevé prisión perpetua, al igual que el resto de los detenidos. Y él como coautor tiene el mismo grado de participación hoy por hoy para la justicia que el resto de los detenidos. Pero claro, hay una prueba que va a ser clave y que con esto va a tratar de luchar la defensa. Que va a ser el informe final del cuerpo médico forense que establezca con precisión o muy aproximado cuándo muere o cuándo es asesinado Diego Aliaga. Porque con esta información quieren cotejar el movimiento del celular de Yamil Rosales y ver si justamente él en ese momento se continuaba moviendo con los sospechosos o ya se había desvinculado. Porque lo que dice la defensa o lo que va a tratar de demostrar es él tuvo una participación en el secuestro, pero no en el asesinato. No sabía que tenía nada que ver con esto. Así que eso obviamente va a alivianar su situación y sumado a eso él puede acogerse a la figura del arrepentido o trabajar como colaborador en la causa y así también obtener ciertos beneficios que lo harían zafar en un principio de la prisión perpetua. Esto es todo en veremos. Recordamos, el viernes fue imputado. El viernes él no quiso declarar en la causa. Él prefirió guardar silencio. Obviamente esto es una estrategia defensiva. Así que todo lo que él declaró anteriormente como testigo no vale. Por más que anteriormente como testigo le haya dicho yo fui lo maté y lo enterré, no lo dijo. Pero bueno, por más que haya dicho esto o algo similar Es como que borrón y cuenta nueva y todo vuelve a empezar en ese ámbito de la investigación. Claro, claro. Así lo contemplan nuestras leyes. Cuando vos te convertís en acusado en una causa todo lo que hiciste como testigo es inválido porque obviamente vos no sabías que te estaban investigando. Claro, claro. Así que esta es la situación de Yamil Rosales, el hombre que estamos viendo en Imágenes. Se vienen días claves en la investigación pero bueno, podemos decir que ya está muy pero muy avanzado este expediente donde no se descarta también la participación de más personas. Así que a estar atento con este último punto. ¿De más personas involucradas en este hecho? Sí, sí, sí. Sí, 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 tal cual, tal cual. La versión que prima es que... Porque claro, la pregunta que nos hicimos ayer o cuando hablamos con las fuentes era ¿por qué lo mataron si era un secuestro donde ellos querían obtener? Primero pidieron un millón de dólares, también tenían muchos bienes en común que aparentemente la familia Barrera se quería quedar. Esta es la hipótesis fiscal. La pregunta es ¿por qué lo mataron? Puede haber participación de más personas en ese sentido. Puede ser que se les haya ido la mano también en el secuestro porque recordamos que un sofocamiento puede ser, por ejemplo, que le haya tenido algún tipo de mordaza en la boca, que le haya hecho quedar sin aire. Así que todo esto está en veremos, se está reconstruyendo, pero ya está muy, pero muy avanzada esta causa por el hecho policial más conmocionante o más resonante de los últimos años, sin duda. Totalmente. Sebas, muchas gracias. Nos vemos, Orne. Hasta luego. Siete de la mañana, 43 minutos.